¿Qué? ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Encontraron algún tipo? Hola, Lila. Oye, ¿dónde está Mariana? ¿No sabe dónde está? No, no sabemos. ¿Qué está pasando? Chicas, esto es un asunto serio. O sea, Mariana se fue de la casa. Sabemos ir para siempre. No sabemos qué está pasando. No sé si irá al plazo, pero yo no tiene algo como otra chica. Pues claro, si la otra chica es Sony. Listo, amiga. Ya está grabando el habla para que tengamos la lluvia de ideas para nuevos videos. Ok, super. Y hablando de videos, Sony, ¿nunca nos contaste por qué te fuiste el video en la licuadora? Oye, sí, verdad, Sony. Ese día te fuiste así de la nada y no nos contaste nada y nunca supe. Y tú nunca te vas a ver un video así sin terminarlo, súper raro. Demasiado misterioso. ¡Misterioso! Es más, milagro que estás aquí porque últimamente estás muy sospechosa como escapándote y no sé. Sí, amigas, ya no leemos de eso. Aparte, la cámara está grabando. Yo les he dicho que mientras esté grabando no leemos de temas personales porque estos videos los puede ver cualquier persona de Yolo Digital. Y ya cambiamos de tema porque mejor no grabamos 24 horas después de dos con Yolo Aventuras que hace rato yo iba a la meta de la ex. ¿Sí? ¡Gorda, pero! Ya, deja de evadir. No, si tienes que contar algo, cuéntalo ahora o nunca, amiga. Muy cierto. Ay, no, Lila, amiga, si vamos a hablar eso, mejor apaguemos la vlog. Yo no quiero hablar temas personales con la cámara prendida. No quiero hacerlo. No vamos a parar la vlog hasta que no nos cuente qué es lo que está pasando, Sol. Sí. Sí, además, nosotros siempre queremos estar uno para el otro, no queremos que pase lo de siempre. A una le da pena o le da miedo contar algo y todos nos ponemos a pelear innecesariamente. Entonces ya, cuéntanos una vez. Cuéntamelo todo. Sí, Sol, tú sabes que estamos aquí para ti. Puedes contarnos lo que sea. ¡Lo que sea! No nos va a pasar. Lo mismo es siempre. Sí, cuéntanos, Lila. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que mi mamá ese día tuvo una emergencia y me dijo, hija, ven para acá ya y tú no te vas a salir corriendo, amigas. Eso es una cosa. No pasó nada. ¿Gorda, pero si fuera simplemente eso tan sencillo, no tendrías por qué evadirlo y no lo hubieras contado en ese momento? O sea, deja de dar tanta trascendencia. Oh, tienes razón. ¿Les va a decir algo? Yo les quiero mucho. Ustedes son mis amigas y sé que somos muy unidas y todo, pero no significa que yo por eso tengo que contarles todo y andernos como chicles. O sea, respeten mi privacidad, yo respeto sus vidas, yo respeto sus decisiones. O sea, no quiero hablar de esto y menos con la cámara prendida hablando de eso. Yo también quiero hacer algo que penetre. Y por favor, no se ponen esos clips. ¿Qué está pasando aquí? Oigan, no puedo creer lo que acaba de pasar. Chicas, ¿y si espiamos a Zorin y yo? Miren, yo siento en mi corazón que ella está tramando algo y no sé, deberíamos investigar a ver qué es lo que pasa. Ay, chicas, la verdad, pienso que no. O sea, yo últimamente con todo lo que ha pasado he aprendido que uno tiene que darle a las personas su espacio, que si ella nos pidió que no quiere hablar de eso, puede dejarla quieta y ya. Ay, mía, ¿y si le pasó algo grave? Sí, podríamos ayudarla. Si las pillamos y le pasa algo grave, podemos ayudarla. Por favor, mía. Ay, no, es que no quiero que seamos chismosas otra vez. O sea, no sé, eso nunca sale bien, la verdad. Me gusta cuando nos ponemos chisme antes. ¿Quieren venir a echar el chisme? Ay, aunque sea aquí en la casa. Sí, podemos una pista acá en la casa, simplemente mirar por ahí a ver qué podemos encontrar. En sus cosas, sí. Bueno, bueno, está bien. Bueno, está bien. Miga, además eso lo hacen las verdaderas a mí. Bueno, está bien. Bueno, pero si encontramos algo muy personal, lo dejamos así. Y además, la verdad, no sé, tengo como miedo de lo que vamos a encontrar. ¿Está bien? Vamos. Bueno, vamos. Está bien. Ay, no. Me encanta. Y si buscamos aquí como en las almohadas. Sí, sí, sí. Debajo del colchón la gente guarda cosas. A la gente guarda esos secretos. No sé, por acá busca. Debajo del colchón. Sí. ¿Qué tal? ¿El celular? Sí, Sonia dejó el celular. Sonia dejó el celular. Ven a ver qué clave tiene. Intenta la fecha de cumpleaños. Es su código astral favorito. Eso. Sí, sí, sí. ¡Ay, mira! La lavadora terminó el ciclo. ¿Una lavadora? ¿Un mensaje? Amiga, es un mensaje de YOLO. Dice, Sonia, estás disponible. Te llamo en 10 minutos. Avísame, tenemos que hablar de Mariano urgente. Sí, ¿en serio dice eso? No te creo. ¿Y tiene YOLO guardado con un corazón mirín? Ya va, muestra, muestra. Su boca bien, amiga. No puede ser. Mira, y le mandó a Sonia con un corazón. Sí, lo tiene también él guardado con un corazón azul. ¿Ustedes creen que eso signifique algo? No. Amiga, es que... Y coloridos, ya estamos aquí. Sonia viene llegando. Sí. Es que olvidé mi celular y el tapabocas. ¿Dónde lo llevaste, amiga? Ah, ya estamos. Acá, mi tapabocas. Ah, bueno. ¿Ya te vas? ¿No vas a grabar con nosotros? No. Vea, pues. Hola, Sonia. ¿Vas a grabar, amiga? No, no puedo grabar. Me tengo que ir. ¿Dónde hay tapabocas? Se me acabaron. Creo que en el gabinete de la cocina. Sí, en la cocina. ¿Puedes, por favor? Ok. Chao. Adiós. ¿Qué? Tú también. Vean. Vean, también viste lo que yo he. Claro. Ahí leímos todo el mensaje. Y además llegó toda rara y se fue una. Ay, no sé. ¿Tú qué piensas? Que debemos sacar la ropa de la lavadora. ¿Qué? ¿Estás loca? Ay, boli. De lo de Sonia. Ay, sí. Ella estaba súper rara con eso. Sí. Mija, yo creo que ahora sí debemos espiarla. ¿Tú crees? Pues, la verdad, me estaba acordando del día que grabamos el video con Yolo Aventuras de No elige la bebida incorrecta, ¿te acuerdas? Ella estaba toda rara y toda juntica con Yolo. Y ellos ya se han visto escondidas antes. Y ese día estaba como muy junta con él y así toda rara. Es verdad. La verdad, yo no le presté tanta atención, pero sí los vi como con una complicidad extraña. Pero no le presté mucha atención. Poli, no le presté tanta atención. En serio, se me parece tan raro, pero tan raro. Mira, ¿te acuerdas que Sonia como que antes del video me dijo algo como súper raro? Sí, eso me pareció súper raro y por eso fue que yo di la idea de que jugaran en pareja. Para ver cómo interactuaba con lo que hacían. ¿No te imaginas que Yolo y Sonia? No, nada, no, no tiene nada. Ni de esto ni de nada. Ella nos contaría, o sea, no está mal, pero ella nos contaría y también a Mariana. Mariana, me voy a dar mi amigo. Ay, sí, pues sí, yo creo que es verdad. Sí, no. Ay, estaba tomando sol. Necesito un poquito de agua para ingeniarme y poder las pierdas. Un poquito de la venganza. Un poquito sospechante como vivía Poli. ¿Qué? Chicas, chicas, ¿encontré algo en este? Ay, no. Buenos días, señor. ¡A ver! ¿Qué? ¿Encontraron? ¡No! 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 Choc.com ¡Oh, my God! Tengo palabras para ver qué es lo que siento en este momento. Yo tampoco. Yo menos. Yo creo que sí está pasando algo ahí. ¿Está pasando algo? Es obvio, amiga. No, pero es que no lo creo porque... Y Mariana, o sea, no se puede ser Mariana. O sea, ¿quién piensa Mariana en esta situación? ¿Será que Mariana no vio ya el video? No sé. No, 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 no. Con mucha coincidencia, el mensaje de Yolo, este video. Si digamos de Mariana, debíamos decirle. Oigan, por más que yo quiera demasiado a Mariana y ella es mi amiga, siento que no deberíamos meternos en eso. ¿Cómo le vamos a salir a decir nosotros eso? Ay, pero sí, alguien debería decirle. También es como injusto que esté pasando desde ella, no sepa nada. Yo estoy en prueba del amor en general, pero ahí están involucrados todos nuestros amigos, o sea, no sé si apoyarlos y... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Antes de ponernos de chismosa a contar cosas que no estamos seguras, porque hasta ahora es toda una sospecha, porque no mejor enfrentamos. A Yolo y a Suana. Y le preguntamos qué es lo que está pasando, que nos diga. Sí. Sí, de frente. Sí, yo le voy a preguntar a este Nando. Sí, vamos, 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 vamos. Yo le voy a decir ahorita que le voy a decir a ella. Sí, claro que esperamos ya, para que sepan. Tengo una llamada perdida de Nando. Voy a volver. Hola, Nando. Hola, hola, Lila. Oye, ¿dónde está Mariana? ¿No sabe dónde está? No, no sabemos. ¿Qué está pasando? Chicas, esto es un asunto serio, o sea, Mariana se fue de la casa. No sabemos si no es para siempre, no sabemos qué está pasando. No sé si irá a clase, pero yo no tiene algo como otra chica. Pues claro, si la otra chica es Sony. ¿No te habías dado cuenta? No, no, pues ya, pues ya, pues ya. Yo la aventura subió un video musical. No sé si. Sí, a ver. Oye, pero deberíamos estar teniendo a ver si Sony subió algún tiktok o algo, mamá. No, 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 primero miremos el video. Yo la aventura subió un video. No sé si. En el próximo episodio. La siguiente pregunta es para Sony. ¿Verdadero o falso? ¿Que tendrías una relación secreta con una colorida, un crack, un titán, un aventurero o Javi? Verdadero, como dije, el amor no se puede controlar a mí. Verdadero, yo creo que ya la tiene. Verdadero, sin comentarios. Verdadero por dos, sin comentarios. Bueno, la siguiente pregunta es para Sony. Sony, ¿verdadero falso que sales con Yol? ¿Ya me consienta? Ya. Sí, chica, pues no me preguntan eso. No, mamá. Ay, Sony, la verdad, ya lo sabemos. Ya sabemos todo y solamente necesitamos la confirmación tuya. Estamos 100% seguros. ¡Suscríbete al canal!